El Gobierno Nacional, a través de Minaguas, junto a sus entes adscritos, dan cumplimiento a la quinta línea estratégica implementada por el presidente Nicolás Maduro, a fin de mejorar el servicio de agua potable y sanamiento en el territorio nacional. Anzuategui, puesta en marcha de Pozo del Zamuro en el municipio de Santa Ana. Bolívar, instalación de bomba en el acueducto Puerto Ordaz. Caracas, sustitución de 40 metros de tubería en la unidad educativa José Vicente Ochoa, ubicada en la parroquia 23 de enero. Falcón, mantenimiento a colectores de aguas servidas en los municipios Miranda y Carirubana. La Guaira, sustitución de 30 metros de tubería en el sector Mapara Marina, parroquia Catielamar. Lara, ejecución de bypass en la estación de rebombeo Macuto. Miranda, sustitución de 50 metros de tubería de 48 pulgadas en la línea principal del sistema Panamericano, municipio Los Alias. Nueva Esparta, reparación de avería en tubería de 12 pulgadas en el sector El Espinal. Yaracuy, instalación de bocas de visita en la comunidad Beliza 1 del municipio Urachiche. Zulia, reparación en adopción de 36 pulgadas en el sector Sinaí, municipio Simón Bolívar. En Minaguas, cada gota cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!